La explosión fue algo de unos minutos y yo estaba, mi casa aquí como puede ver es de dos plantas y yo estaba en el cuarto arriba con mi nietecito y que tenía 28 días de nacido y de pronto siento lo que fue bueno ya yo había puesto al niño en la cama como le dije vi la hora 6 y 23 de la mañana fue exactamente el minuto en que sonó eso, mucha gente puede decir que las 6 y 35 a 6 y 40 porque cuando ya hay uno llega ya y corre y todo pues los minutos corren pero fue horrible yo bajé mis hijos bajaron todo el mundo durmiendo solamente había una persona mi esposo aquí abajo lavando el carro todo el mundo durmiendo todo el mundo tratando de levantarse los que ya tenían que ir a trabajar y eso y yo estaba despierta y yo eso fue algo horrible la 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 es algo como como de todo ser humano de correr mi hijo corrió también quería ayudar pensando que era algo yo nunca me imaginé en mi vida ver lo que yo vi llego yo allá y cuando ya yo voy llegando entrando allá veo que traen a un señor con sin pierna con el uniforme de policía sea yo le alcancé a mirar los ojos y era una mirada perdida que tenía ese señor porque fue tan cerquita de mí a lo lejos ve y que traían otros y de aquel lado sacaban uno que tenía esto aquí como abierto o por aquí por acá y después salgo corriendo atrás de mi hijo a decirle vámonos vámonos y allá lo lejos una distancia más o menos veo todo eso tirado esos señores de la policía tirados desmembrados no sé ropa de policía por allá cascos tirados por todos lados bueno fue una cosa o sea por mucho que yo cuente es algo que no no se puede describir totalmente lo que lo que uno vio el estado de nervios yo entré en shows comencé a gritar a llorar mis hijos me buscaron nos vinimos y de ahí a lo lejos veíamos aquí desde mi casa todo como sacaban a la gente a los heridos ver policías que no les pasó nada pero verlos llorar aquí en la puerta de la casa de las muchachas policía aquí se sentó un joven a llorar a llorar y a llorar decía y mi hermanito mi compañero yo dormía con él cómo quedó cómo quedó muchos muchos lloraban hasta en la noche los vi llorando la policía eso eran a raíz de ahí para allá venían policías radiopatrullas de todas partes motos helicópteros las ambulancias 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 hubo mucha gente herida leve sobre todo del oído yo vi que llevaban uno que se agarraba aquí como la cabeza como que era del oído que le dolía sí todo aquello que que puede proporcionar una una tragedia de esa magnitud como esa bomba fueron muchos muchos heridos muchos muchos y llegaron enseguida policías de otras de otras élites los que les dicen anti guerrilla los de desmá llegaron gente de todos lados y de ahí para acá es una tensión terrible nosotros los vecinos vivimos con un miedo cada vez que mis hijos les toca salir los encomiendo a dios ay papi mira no cojas por allá vente temprano mira esto no te pares en ningún lado porque o sea es la tensión nosotros aquí tenemos un bebé de 30 días de nacido y yo de pensar que ha podido pasar algo y que mi nietecito no 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 aquí hay un anciano aquí está el señor también o sea eso es algo que no se puede describir totalmente lo que uno siente a raíz de ese día todas las noches con esta brisa si se cae un palo si se cae una valla si se cae cualquier cosa uno brinca uno dice hay dios mío qué es eso y como uno sienta a medianoche las las sirenas los 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 disparos a lo lejos y y y y y